Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos, vamos a volver aquí a Kingdom Come y voy a irme aquí, que no sé qué podría hacer la verdad. Vendí algunas cosas y me quedé con algunas cosas robadas que no pude venderlas porque no me las aceptaron. No todo el mundo tiene esa, como... ¿cómo se llama? Esa tolerancia a comprarte objetos robados, no todo el mundo. Hay gente que sí, hay gente que no. Quiero hablar con él. Aquí lo voy a saltar todo porque lo que quiero es solamente ganar comunicación. Pensé que él... ¿Qué te quedó conmigo? ¿No hay trabajo para hacer? No, no. Sigismunds, marauders, tomaron todo lo que me hicieron y me redujeron a una bebida. ¿Qué es eso? Desde que perdí todo lo que he hecho, lo que podía para sobrevivir. No, solo, me quedé conmigo con mi mano en alguien de su casa. Y desde entonces no puedo moverme en el cuadro sin que los cabos pones en mi. Así eres un pickpocket. Bien, llegamos a la pointa. Pero mantuvimos tus manos donde puedo verlos. My honestly begged Russian were taken from me By that bastard of a guard Pazdera He claimed I stole them And took them for himself, a swine Well, if you can get them from his pocket Back into mine Where they rightfully belong I'll give you a share And teach you a handy trick too What do you say? Alright I reckon I can manage that How much coin are we talking about? Everything he has on him Ah, it's yours Hmm You all sound a bit fishy Well, take it or leave it But if you get my money back from Pazdera the Guard I'm sure I can put some more work your way No Eh, ok Yo ya me estoy metiendo en el ámbito de robar Así que Así que pueden entender de que De que son más trabajos Eh Robar 50 coches a guardia Ya O sea Aquí Aquí esto es Es complicado En serio Porque yo no tengo la práctica necesaria Como para hacerlo Entonces me voy a arriesgar O sea Me voy a arriesgar No puedo guardar ni siquiera Porque no tengo como guardar Eh No tengo ninguna poción Para guardar Me voy a arriesgar O sea Y tendría que volver a venir caminando hasta acá Eh Para hacer esto No Eh Ahora Yo tengo Tengo un poco de conocimiento De como robar Eh Un poco No mucho Pero Claramente Necesito hacerlo en un lugar Donde no me Donde alguien no me vea ¿Me entienden? Y acá hay mucha gente No hay que ser tontos tampoco Yo creo que La mejor oportunidad que tengo Acá Es esta Tengo dos guardias Uno Al lado del otro Les dije Les dije Me voy a meter en problema Les dije Entonces tal vez Sea mejor Arrancar No más Ahora Ahora No sé que va a pasar Ojo Porque no es tan fácil Vienes acá Se quedó por allá Ahora voy a intentar A ver Yo creo que voy a tener que Si me rindo Eh Yo creo que esa misión Tendría que tomarla de noche Chicos Es demasiado difícil Es demasiado difícil para mi En este momento Yo sé que comenzarlo de nuevo No es la idea Está claro que no Pero bueno Y al parecer Se grabó cuando Cuando hablé con él Así que estoy Todo bien Podría intentar de nuevo Está grabado Así que no hay problema Así que no hay problema Podría practicar Y me va a servir De practicar En este episodio Por lo menos Oh Desapareció Un poco de practicar Ya no me viene mal Y cargar el juego Es súper fácil Así que no me pasa nada Eh Ahora Yo no sé si ser tan cara raja Como robarle a este tipo Que está acá Ahora Lo que no entiendo Es como funciona Porque yo lo he hecho Ya anteriormente Pero Al parecer Se dan cuenta igual A menos que la agarre por atrás Ah Verdad que es llegar Al punto amarillo Puede ser eso Tal vez Se dan cuenta Inmediatamente Yo me acuerdo Que era llegar A un punto amarillo Y en ese punto amarillo Soltar Y vas a entrar En una fase Donde podías mantener Más apretado Para que tuviera Más segundos Para poder robarle Pero No me acuerdo No Pero no me sale No sé Si tengo que Realmente Esperarme Practicar Más O Que verga No puede ser Alguien caminando Tiene que ser Alguien que esté parado Y quiero ver Tal vez La posibilidad No sé Cual sea La diferencia En serio ¿Por qué me pilla? Es que no entiendo Tiene que ser No Todavía no entiendo Todavía estoy un poco Viendo Cómo hacerlo No No me resulta ¿Qué significa esto? Ahora nadie Me puede ver Verga Weón Eso es Tener un set Nuevo Entero Ese tipo Está muy fácil De robar O sea De asfixiar Por decirlo De alguna forma Muy muy fácil Ahora no sé Cómo robar Bueno no importa No voy a perder Mi tiempo en esto Por ahora Voy a seguir avanzando La verdad es que Ya he perdido Bastante tiempo en esto Voy a Voy a irme acá Que es la siguiente misión Que me están dando Alternativa Todavía no soy experto En robar bolsillos Y la verdad es que No me funciona Yo creo que De noche me va a funcionar más Mucho más De día Creo que es más difícil En serio Tengo que encontrar A este A este otro Tipejo Que me Que me está Creo que es él Creo Tal vez puede Hacer él Clear Clear off I don't want To talk to you Que raro Acá hay alguien Que Sin duda Es él Es él Pero no quiere hablar Conmigo Dejémoslo ahí Tengo harta Misión secundaria Que puedo hacer El tema es que No Por lo menos Acá no me van a Comprar nada Habría que seguir derecho No más Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Tengo que Te procurar ¿Por qué? Bueno, entonces ¿Por qué me vas a Revisar No entiendo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Orders de su Lordship ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es loco Hermano ¿Qué onda? Qué cagada Bueno, en serio Bueno, es increíble No puedo entrar A donde tengo que ir Sin ser revisado Me van a revisar Sí o sí Entonces voy a necesitar Vender todo lo que tenga Para vender El tema es que Él No me va a comprar Y el de allá Tampoco No sé Es que había uno De estos que sí Me compraba No sé No me acuerdo cuál Que no es el otro Porque el otro Que el otro Puta Yo no sé Si me compré Algo robado La verdad En serio No acuerdo El tema es que Claro Que te compren Algo robado Es un poco difícil Sobre todo En este pueblo De mierda Yo sé Que él me compra Pero él no me compra Él no me va a comprar Nada robado ¿Ok? Él no va a pagar Por algo robado Ya intenté Y no quiso Ahora Tengo que buscar Alguien más Antes de poder Entrar A donde quiero entrar Definitivamente Ahora Aquí Creo que Tampoco Porque Intenté Y no me dejaron Pero La armería O sea Yo tengo Esa Creo que es acá Armero Que no es No es No es donde yo fui Una cosa es Las cuchillas Y otra cosa es El armero Son cosas diferentes O sea Las espadas Y otra cosa es El armero Creo No estoy seguro Chicos Estoy divagando Eso estoy haciendo Divagando Creo que Él Si me va a comprar Lo que tengo No estoy seguro Pero creo Estas son telas Que tampoco Sé si es que Él me vaya a comprar Esto no es Lo que yo quería ¿Qué estás Cuál es? Esa es la pregunta ¿Cuál es El que me compraba? No me No me puedo acordar Acá definitivamente No es Armero Ven El armero El armero No es Igual que el otro Este es el caraboz Donde me van a meter Si es que voy Directamente Necesito vender Antes De Puede ser Que tal vez Acá Pociones No sé No sé Si él Si él Haga Esto La verdad Que La verdad Se ve Encuentro La última vez Víjate Pensaba Estaba Para 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 Aquí Este Tipo Este Tipo Si me Si me Vende Si me Compra Ojo Tengo que aprender a leer Imagínate Tengo que aprender a leer Imagínate Alquimia 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 Aceptará Ok Partió A verdad Eso es muy bueno Entonces ¿Aceptará Realmente Que yo le venda Cosas robadas? Veamos Veamos ¿Qué ¿Por qué? 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 O sea Me gané Voy a cargar Porque me gané Una mala reputación Este juego Es realmente Una puta Serio Es muy bueno Es muy muy bueno Está muy bien hecho No me quejo No me quejo Solo digo Que es increíble Como un comportamiento Eh ¿Por qué? Una antes Entonces Prefiero quedar bien Con él Sinceramente Yo sé que me le ha pasado Cargando y cargando De nuevo La partida Pero Eh A ver chicos Esto es muy simple No hay que quedar mal Se nota que en esta ciudad No voy a poder vender Nada O sea Absolutamente Nada robado Por lo menos Hasta el momento Nadie Ha aceptado Algo robado Nadie Absolutamente Nadie El único Que no me ha castigado De Tratarme mal Ha sido Una persona Que ha sido Del otro Eh Y él Ha sido El único Eh Ahora Ahora voy a poder hablar Con él Porque claramente No le intenté vender Nada robado Eh Y me va a decir Que claramente Le pagues Mi deuda Te le voy a hablar Y voy a ver si puedo ganar algo de carisma O lo que sea De bla 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 Porque me tomes Todo eso me sirve Ahora no No lo escucho Aquí Ese es Algo que si Va a ser Pagar Alquimia Alquimia no me interesa vender Todavía Por lo menos Ahora Bajé mi riqueza En un porcentaje No tan grande Ahora Yo no sé Si al pagarle A él Mi pregunta Es muy básica Ellos me tienen Una hora Más respeto O O ya no me miran Como bicho raro No sé Tal vez al hacer Una buena acción Tal vez al pagarle A él Limpio mi nombre No tengo idea No 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 A ver Probemos algo ¿Ya? Quiero Tengo una duda Y esa duda Me la quiero solucionar Ahora Yo sé que estaba Puro pagueando En este episodio Pero Veamos si es que Si es que A ver Un segundo ¿Cómo le logré hablar? ¿Cómo le logré hablar? A ver Vamos 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 a ver Quiero No sé No sé Quiero ver ¿Por qué Le logré hablar? Le logré hablar Ahora Me Me Quitó la plata Ah Me cobró la plata Fíjense Ahora ¿Puedo hablarle a ella? Ya Todos me van a cobrar Ok No vale la pena O sea Aquí La verdad que No vale Absolutamente La pena Perder mi dinero No vale la pena Pagándole Tendría que pagarle a todos Para que ellos Me hicieran caso Ehm Y no vale la pena Get out of here Que verga Que iba a tener que cargar antes Un episodio antes Este episodio Ha sido el episodio más raro que he hecho Porque me lo he dedicado Solamente a probar Que onda Y Ya me doy cuenta De que Por lo menos En esta ciudad Ehm Robar O sea Vender cosas Que verga No En esta ciudad Por lo menos En esta ciudad Por lo menos Robar No No sirve nada Aquí no vas a poder vender Lo robado Olvídense eso Vas a poder vender Simple y llanamente Lo que has ganado Tú solo Olvidémonos De que vas a poder vender Lo robado Tal No No vas a poder vender Lo robado Entonces Ehm Podría pagarle Este tipo Solo para quedar bien Con él Ehm Eso podría ser El simple hecho De hablarle Y pagarle Para quedar bien Nada más Entonces Recuperé Mi salud Blablabla Acerca De Rayentorn Acerca De Eso Entonces Aquí me va a enseñar Donde Pagar deuda Pagar la deuda Finalizar Finalizar Entonces Ahí Hasta el momento Todo bien Ok No tengo problemas Con él No hay Absolutamente Ni un problema Ok No tengo ningún problema Con él No le voy a robar Porque fíjense Que sale robar Y no la voy a robar O sea Le pagué Mi deuda Y Aún así El Tipo Me 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 trata De ladrón Bueno No sé Así que nada Chicos Eso va a ser por el día Hoy ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten mejor Y compartan el canal Y los veo Prontamente Cuídense